¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva sección de La Remontada, nos metemos en el mundo Fantasy, en el mundo Big Wenger Nos metemos a ver, bueno pues, todo lo que recomendar, el Fantasy Big Wenger y Comunio, que es que es el real nombre de siempre Ya estamos metidos, llevamos un tiempo jugando a la sombra, como quien diría, este año lo queremos hacer por aquí Queremos dar los consejos que también nos de vosotros a nosotros, porque nosotros estamos jugando, estamos bastante picados Es verdad que yo lo digo abiertamente, no me voy a esconder, voy fatal este año de Big Wenger, he empezado muy mal, muy mala suerte Pero bueno, a ver si remontamos Guille, el vídeo de hoy va de 3 nombres cada uno, gangas, oportunidades, bueno jugadores Que creemos que hay que fijarse muy mucho, bien por precio, bien por puntos, bien porque le están petando Y venga, damos ya que la gente se suscriba si le gusta y comentad vosotros lo que opináis Hay que decir que hay algunos seguidores nuestros de la red social de Dos Directos o Moradas de hace un año Que están en nuestra comunidad, haciendo un directo ahí, nos dijeron que nos metiésemos el otro día en comentarios Ponedlo al Instagram en la cuenta y todo eso para que refresquemos y yo me voy a meter, vamos Vamos a hacer oportunidades de mercado, traemos 3 cada uno, gangas del mercado de inicio de liga, está todavía empezando Todo se puede remontar, hay gente que va mal como Guille, hay gente que va a regular como yo, yo tampoco voy muy bien en la de los amigos Pero todavía se puede remontar gracias a oportunidades de mercado y traemos 3 cada uno, Guille Sí, a ver, las claves del juego, todos sabemos, el que esté bien este vídeo sabrá jugar Pero a ver, aquí el objetivo fundamental es primero hacer puntos y segundo comprar barato para vender más caro después Y bueno, pues poder tener a tus estrellas, que también nos mola tener a los mejores del fútbol Y por cierto, hay que decirlo, nosotros jugamos al Big Wenger de As y tenemos puntos del Big Wenger de As y dinero Pero vamos, todo es más o menos parecido Bueno, empiezo yo si quieres, Guille, yo voy con mi primer nombre, para mí es la ganga ahora mismo que hay en el mercado Es verdad que lleva solo 6 puntos porque solo ha jugado un partido, es Jorge Cuenca, lo digo ya para que sepamos de quién estamos hablando Guille Central, del Getafe, un Getafe que no ha empezado muy bien, primer partido son 6 puntos, pero es que vale 480.000 Y este tío, yo creo personalmente, que se va a hinchar a 6-6, es verdad que no vas a tener 10, pero bueno, en defensa sabemos lo que buscamos Y oye, va a valer por lo menos 3, 4, 5 millones Por cierto, a Jorge Cuenca de cabeza, yo lo fiché por 300.000, hace una semanita, o sea que me lo conozco a memoria Es buen fichaje, es buena ganga la de Jorge Cuenca, yo te voy a dar una ganga que me parece una gran ganga Y es la de Guillamón, jugador que vale 1,4 millones de euros, por un precio de los que tengo es lo mejor Porque vale un millón, que un millón prácticamente lo vale cualquiera, va a ser titular sí o sí siempre con bordadas Y con el mercado de fichaje cerrado, se va a hinchar a jugar, empezó a comer los 8, por eso está muy abajo en la lista de puntos Pero, ojito con Guillamón que va a hacer puntos y yo creo que va a ser un fijo en los 6, eh La bordaleta va engrechendo y Guillamón es parte fundamental de ella Es verdad que hemos cogido dos centrales que no tienen mucho gol o no creo que vayan a marcar mucho gol No son, bueno, los Jiménez, los Piqué, que tienen más gol Pero creo que son centrales que van a sacar siempre una media buena y que te puede contar casi seguro con un 6 aproximadamente Guillamón, voy yo con un defensa de estos que está reconvertido Voy con Mojica, es verdad que vale 3,9 kilos, ya vale casi 4, o sea, hay que hacer un mini desembolso por él Pero creo que esta es la temporada de Mojica El Elche es el equipo de moda, eso hay que tenerlo ya en cuenta Es un equipo que tiene mucho nombre, mucha calidad y que parece que lo va a hacer bien Mojica es de los que sube y sube y sube y sube Y creo que más de una insistencia va a tener, de momento son 28 puntos los que lleva, que no está nada mal Son muchos, son muchos Y yo en Mojica me gastaba los 5 millones, sinceramente Bueno, 4, vale ahora Bueno, pues yo también, la verdad que hay que decirlo, que yo si sale voy a poner, aunque tengo muy poquito de dinero Pero mira, te voy a dar un nombre que va a ser un seguro de vida Es otro de defensa, me sabe mal porque estamos hablando de mucha defensa Pero ahora vamos al ataque Vale 2,9, es un precio bastante razonable Y es Germán Pechela, campeón de la Coma América con Argentina Fichaje estrella del Betis para la defensa Lleva 2-6, uno titular y uno suplente Porque seleccionó Marmantra para, pese a la que venía del parón de selecciones, tuviera un poquito de descanso Va a ser titular, mete boles de cabeza En jugadas aéreas, impresiona mucho Y eso para la gente que pone los puntitos es mucho Lleva 12 puntos, una media de 6, lo va a seguir haciendo Y es 2,9, o sea que no es un piqué, no es un casemiro de centro defensivo Pero te va a hacer más puntos que ellos y por mucho menos dinero Desde luego, desde luego que sí Yo creo que, sobre todo que es lo que estamos hablando, te garantizan unos puntos Y obviamente si te hace todo tu equipo 6, el ganas en común y eso es así Así que hay que buscarnos, Guillermo y yo con un delantero que creo que va a estar en ese nivel Es Luis Suárez, el del Granada Los delanteros ya sabemos que son los que más valen Es difícil encontrar a uno por menos de 8 o 9 millones Y este está por 5,5 ahora mismo Yo creo que va a marcar goles, sinceramente Es la estrella ofensiva y ya se ha consolidado en el equipo canadino Hay que ver cómo va este año Porque yo creo que el equipo no va a ser obviamente el equipo de Diego Márquez ¿Qué puntos lleva? Lleva muchos, ¿no? Lleva 26, solamente ha marcado un gol O sea que no está mal de puntos Porque no es que le haya puesto todo a raíz de un partido Así que yo apostaría por él Ahora mismo me parece un buen delantero Y oye, Luis Suárez y un par de ellos más que estén medio bien Tiene buena data No sé si lleva dos, creo que lleva dos goles El de otro día y hace un taco con... Puede ser que en la primera jornada puede ser que más cada uno Sí, con vaca Pero es que hace muy buena sociedad con vaca Por eso te lo iba a decir O sea que es buen pichaje Yo voy a ir con mi tercero Que es Tomás Alarcón Lo tenemos en la cartela Es que viene de Sudamérica Y es que, sinceramente La gente que viene con sangre sudamericana Suele aportar mucho a la liga Al espectáculo Y al comunión Vale 2,6 Yo juego con su hermano también al comunión Juegamos con tu hermano Y se lo pichamos cerca de uno y medio O sea que ya ha subido un millón Pero va a subir más Todavía le queda media de seis también Jugando bien Va a ser titular con Cervera en el Cádiz Ahora viene el Cádiz Empieza a jugar un poquito mejor Porque todavía no gana Le tiene unos puntos Cuando gane Va a ir para arriba Yo lo recomiendo Tomás Alarcón Para verlo en liga Para verlo contra el Cádiz Y sobre todo para tenerlo en el comunión Para mí No es un primera espada Pero para tenerlo como segundo Es impresionante Creo que Alarcón va a ser el nuevo Tapia No quiero decir que sea lo mismo Digo en cuanto a sensaciones del año pasado Que fue el que nos encandiló Creo que va a ser Alarcón Guille Dejamos aquí nuestros nombres Queremos que la gente en el chat nos ponga nombres Hay muchos Hemos dejado fuera un montón Por ejemplo Alarcón Teca Que lo teníamos que meter Ahí Rochina Que vale un millón del Granada O sea que hay un montón Ya haremos más No te he dicho nada Pero quería decirle aquí en directo A ver cómo reaccionabas Porque quiero tu opinión Y sobre todo quiero la de vosotros La que pongáis en el chat Tengo un par de dudas Respecto al comunio Porque creo que es jugársela A ver Pero tú ahora mismo Ficharías O creo que por precios también Bain y yo o Félix Valen los dos Cinco millones cada uno Y son jugadores Que pueden llegar a costar veinte Como caben bien Yo he intentado fichar a los dos En nuestro comunio Yo los ficharía a los dos Creo que hay que aguantarlos Un poquito Pero al final Te va a ganar el subidón Son jugadores que valen cinco millones Claro Si se ponen a marcar Once millones Diez millones Trece millones O sea Un Bain que marque veinte goles Un Joao que marque quince Te va a hacer muchos muchos puntos Así que esas son Las incónditas que pongan Yo ficharía más a Joao que a Bain Yo he llevado mi fiché De semana pasada Pero bueno Habrá que verlo Dejarlo por el chat Decirnos también a alguno Que digáis Oye yo creo que esta la va a romper Y ahora todavía no vale mucho Pues oye Es lo que queremos oír Todos los viernes O jueves Desde la jornada Sacamos vídeo del Big Wenger Y queremos que lo apoyéis Así que nada chicos